Producción es sin honduro, presenta La caída de la furgoneta Siempre había soñado con que un colega me dejase su coche para tirarlo por un barranco, tío Y por fin, mi sueño se ha cumplido Madre mía He visto minas de azufre en Indonesia más seguras que esto Esta de aquí es la furgobuena, la que funciona, con la que solemos grabar normalmente Y esta otra es una que solo es chapa, ya que la vamos a reventar, no hace falta que tenga motor ni nada Y bueno, la vamos a montar en esta grúa, la vamos a subir La vamos a apoyar sobre estos raíles, la vamos a empujar y ¿Cómo va a caer? ¿A puestas? Pues no tenemos una idea La puerta para un lado, las cuatro ruedas para allá Va a caer el morro y se va a quedar así Va a quedar como una tortuguita así con las ruedas para arriba así Volcada De morro, de morro Como un acordeón, compadre, como un acordeón Estamos haciendo una quiniela, ¿cómo va a quedar la furgo? ¿Cómo va a caer? ¿Qué quieres? ¿Méteme en internet, por favor, déjame? Va a quedar hecho mierda Yo apuesto que de costado Esto hay una toma, esto es una o ninguna Así, va a pegar así, lo que va a trocer y lo hace así Nada, oye, tío, suerte ¡Sorte! ¡Aquí está, señal! ¡Joder, me he matado, colega! ¡Joder! Ha caído, vamos, que ni que estuviera preparado Me gusta que los planes salgan bien ¡Satlanle! 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 ¡Satlanle!